de salir del barrio, que sacaste hace poco, que me gustó mucho la fusión, lo he todo reaccionado, que es el tema que sacaste con Arte Elegante. Sí, no, Bulto, es mío, Robertico, le quiero pila, no, Bulto. ¿Cómo se formó eso? ¿Cómo llegaron a hablarse y decir el tema? Eso fui yo que yo le tiré a Robertico, le dije, ¿qué es lo que, Robertico? Porque tú sabes, yo, la gente de Chile me estaba tirando mucho, y yo tengo un par de panitas en Chile, tú sabes, los choros, los cabros chicos, y yo le digo, las moscas de Paduel. Entonces yo le digo al pana mío, ¿qué es lo que, manito? Tengo que hacer algo para allá. Y tú sabes, yo estaba hablando con ellos, y ellos me dijeron, tienes que grabar con Arte Elegante, ese loco es un duro, y ellos me enseñaron la música de él. Y yo empecé a darle seguimiento, tú sabes, a interesarme por él. Cada vez que yo veía que el loco ayudaba a los menores, me volvía loco. Pues yo digo, no, el loco ya me representa, porque el loco ya tiene el mismo pensamiento que uno, ¿me entiendes? Entonces ya yo, enseguida yo le tiré, le hablé por Instagram, le dije, manito, vamos a hacer algo activo, al 100, mi respeto, y el loco activo también, desde el minuto uno, tú sabes, hubo una conexión bacana. Y gracias a Dios se hizo un tema bacano, y espero poder hacer más temas con él realmente, en verdad.